Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra review, esta vez nos toca Fushin de MK11. Fushin había sido uno de los 10 ganadores de la encuesta que hicieron MK Mobile hace bastante tiempo y también fue el ganador de la encuesta que hice en mi canal en la pestaña comunidad con más del 50% de los votos a Fushin. Y ahora sí, comenzamos con esta review. Ok, comenzamos con su pasiva. Básicamente su pasiva en resumen nos dice que puede ser un finalizador de combo bastante especial donde tiene 3 desafíos. En el primer desafío, al alcanzar 80%, se inflige el efecto de huracán al oponente durante 20 segundos. El primer huracán aumenta todo el daño recibido. Con el segundo huracán, el enemigo se ralentiza un 40%, que es bastante. Con el tercero, el huracán desactiva los Special Attack. Esto es bastante chetado, sería como un Yukan clásico, pero que saca los Special Attack con su combo. O sea, está bastante chetado esto. O sea que puedes sacar los Special Attack al enemigo sin gastar nada de poder, o sea, con tu combo. Y ya está. Y también nos estamos olvidando de su pasiva con los compañeros que... Hace que los compañeros de MK11 y dioses antiguos tienen un 50% de probabilidad de aplicar disipación después de cualquier Special Attack. Esto está bastante bien, no lo veo tan chetado, pero está bastante bien por si te aplican cualquier tipo de perjuicio, como veneno, fuego, trampa, incapacitación. Está bastante bien. Y ahora vamos con su equipamiento, que su equipamiento está bastante chetado. Es uno de los mejores equipamientos que vi para un personaje, porque este tiene 25% de probabilidad de golpe crítico, 35% de probabilidad de ataques básicos sin bloqueables. Y un 20% de generación de poder, o sea, ¿qué más querés en una pieza? Tiene de todo. Ok, ahora sí, vamos con su gameplay, vamos con los ataques y golpes. Empecemos la partida. Vamos a intentar aplicarle su combo especial. El primer minijuego, el segundo y el tercero, que es bastante fácil, la verdad, no es tan difícil. Le aplicamos su segundo ataque, que saca un montón de vida. Y aparte aplica aturdimiento, así que está bastante bien. Aplicamos disipación por su pasillo también. Y también a este le vamos a aplicar su combo especial. También tiene huracán ahora. Ahora no puede hacer ninguna especie de ataque. Estar calentizado y aparte le hacemos mucho daño. También hay que decir que es bastante rápido. No es lento, pero sí, es bastante rápido. Le aplicamos el final de combo 3 Scorpion. Y también tengo que decir que no se puede aplicar otra vez el huracán, o no se puede hacer el final de combo especial ese, cuando el enemigo ya está afectado por el huracán. Ok, ahora vamos con la segunda batalla. Vamos a aplicarle otro huracán a este Kremor. Le hacemos los combos, que son bastante fáciles de hacer. Le aplicamos el segundo ataque, que saca muchísimo daño. Y le vamos a aplicar también el huracán a esa Jade. Bueno, no, en este caso no, porque se va a morir. Y con esto terminamos la segunda batalla. Hay que decir que Fujin es muy buen peleador. Te saca las especies de ataque, te da lentilla. Te saca mucho daño con su huracán. Y aparte, es bastante rápido. Así que, 10-10. Ok, ahora vamos contra un equipo Tribor. No creo que sea mucho problema. Así que le vamos a aplicar el huracán a este sector. Y también, como ven ahí, los combos de Fujin hacen que el enemigo se vaya para atrás. Lo que hace es crear una distancia y así tener mayor seguridad de que no nos golpea. Así que, eso le suma un punto de favor. Y vamos a intentar hacer el Fatal Blow, que está bastante bueno, la verdad. Y sí, la verdad es que su Fatal Blow me parece bastante bueno. Me gusta, la verdad. Así que, por ese Fatal Blow, le voy a sumar medio punto. Ok, hacemos el combo, pero vamos a fallar el último minijuego. Ahí ven que se aplican solo dos. Y también que los Special Attack de nuestro enemigo no están desactuados. Así que, es muy recomendable hacer los tres minijuegos bien. Para poder sacar la mayor ventaja a nuestro enemigo. Ah, y también se me olvidó comentar una parte de su pasiva. Que es cuando el oponente está afectado por el huracán. Los rayos, o sea, los ataques eléctricos. Golpean al enemigo tres veces más. Así que, equipe a Rein conmigo. Y vamos a probar esa parte de la pasiva. Ahora vamos a intentar aplicarle el huracán. Y ahora sacamos a Rein Clásico. Le hacemos el primer ataque, que es un ataque que tiene un rayo. Y ahí pueden ver como varios rayos le están golpeando contra a Ermac. No les hace una gran cantidad de daño. Pero es daño adicional. Así que está bastante bien. Y a ver, ahora vamos a hacer solo un minijuego. Para probar que no causa ralentización. Y sí, como pueden ver. Solo nos da el aumento de daño por el primer huracán. Pero la pasiva del rayo también sirve con tan solo un huracán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aplicamos acá otros tres huracanes a este scorpion nos aumenta el daño le ralentiza y no puede usar ningún especial ataque ahora caminamos al rain para hacer la técnica de los rayos bueno se murió bueno también hay que decir que este rain clásico que estaba bastante chetado sino por decir que es uno de los mejores personajes del juego así que también yo diría que merece una review dentro de poco y este sub 0 nos quiere matar y nos mató ok comenzamos acá con otra pelea más y les quiero mostrar que si fallan el primer juego no causa ningún efecto no causa ningún huracán y aparte se cancele el combo le vamos a aplicar ahora si los tres huracanes y como dije antes es una pasiva que ayuda un montón en el combate porque se ralentiza causa más daño y aparte que sacan las especies de ataque o sea está rechetado y ahora le aplicamos exitosamente los tres huracanes a nuestro amigo Aaron Black lo matamos con escorpión así tiene un poco de protagonismo también vamos otra vez a Fujin que le va a aplicar otros tres huracanes a esta Milena y no importa si fallas el primer golpe del primer especie de ataque le vas a pegar igual ok ahora vamos con esta última batalla que parece ser un poco más difícil pero no pasa nada porque tenemos a nuestro amigo Fujin que se va a encargar de todo le aplicamos los tres huracanes de este Junikey para que no pueda hacer nada uh le apliqué sin querer a Rain nos aturde y como ven Junikey está muy lento o sea es como si se estuviese moviendo en cámara lenta lo que le aplicamos es un ataque que saca un montonazo de vida encima con crítico cambiamos a Rain para que se encargue de esto y ahora si terminamos con esta batalla ok conclusión final para este personaje la verdad que es un personaje bastante interesante y divertido de jugar su pasiva, su pasiva está bastante buena la verdad es bastante original y te ayuda un montón porque le saca los especies de ataque al enemigo que es yo diría que el mayor perjuicio que aplica también la aplica de Rientizado y obtienes un aumento de medio del 30% y después su pasiva en equipo que aplica disipación en cualquier especie de ataque que te puede servir en muchas situaciones cuando tenés trampa, algún perjuicio como fuego, veneno, etc. así que yo diría que está decente después su primer ataque no tiene ningún perjuicio pero como dije antes gracias a su pasiva obtiene aunque sea la disipación de efecto su segundo ataque está bastante bueno, tiene mucho daño, aplica aturdimiento así que está muy bueno después sus ataques básicos yo diría que es un personaje no tan rápido es rápido, no al punto de llegar a ser súper rápido como Scorpion MK11 pero yo diría que sí, tiene una velocidad de ataque bastante rápida y también lo importante es que sus combos generan una distancia con la cual los personajes no te pueden pegar al terminar ese combo pero bueno, en total a este personaje le daría un puntaje de 9.5 yo diría que es mejor que Sindel que le di un 9 porque bueno, creo que su pasiva tiene un poco más de utilidad aunque la Sindel también está bastante buena, es bastante única pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video denle like, comenten a ver cuál quieren que sea la próxima review también estaré dejando próximamente una encuesta para ver qué personaje quieren que sea no es el Discord, dejen un like, comenten y nos vemos en el próximo video ¡Chau!